Jesucristo es el motivo Otra razón yo no tengo La melodía es Él Toda mi vida es Él Y Jesucristo es el motivo De mi canción Una vez más diga Jesucristo es el motivo La mamita arriba todo diciendo Otra razón yo no tengo La melodía es Él Toda mi vida está en Él Y Jesucristo es el motivo De mi canción Y Jesucristo es el motivo De mi canción Dale aplausos al Rey Y lo cantamos con todo el corazón De mano y ojo a como dice ese teclado ¡Uh! 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 ¡Vamos a cantarle al señor! ¡Goto del corazón! Jesús, Jesús es el motivo de mi canción Otra razón yo no tengo por qué cantar La melodía que sé Toda mi vida es a él Y Jesús, Jesús es el motivo de mi canción Y Jesús, Jesús es el motivo de mi canción ¡Eres tu papá! ¡Nuestro único motivo para cantar! ¡Baladora! Cante conmigo, esto muy bonito dice ¡Goto del corazón! Jesús, Jesús es el motivo de mi canción ¡Goto del corazón! ¡Gloria, gloria! ¡Te doy gloria, gloria! ¡Te doy gloria, gloria! ¡Aquita! Descanse un ratito Siga con la pasita Ahorita viene un momento más En el que vamos a saltar Pero como que si de verdad Sentimos al Señor en nuestro corazón Y le damos toda la gloria al Señor Toda la honra es para el Rey Allá atrás también si quieren saltar ¡Salte! Usted es libre para hacerlo Usted es libre para hacer lo que hoy quiera Pero siempre y cuando se lo haga de corazón Para el Rey de Reyes Y Señor de Señores Disfrute esta noche Que esta noche sea una noche inolvidable para usted Cante conmigo Cuán hermoso Eres Jesús Son tus palabras Y es tu amor Y es glorioso Eres Jesús Y fue tu poder Y fue tu cruz La que me salvó Me rescató Yo me doy Y vamos a saltar Te voy gloria Te voy gloria Te voy gloria A ti Jesús Una vez más ¡Te voy gloria, gloria! ¡Te voy gloria, gloria! ¡Te voy gloria, gloria! ¡A ti Jesús una vez más! ¡Cuán hermoso eres Jesús! ¡Son tus palabras! ¡Cántelo fuerte! ¡Y cuán glorioso eres Jesús! ¡Y fue tu poder! ¡Y fue tu cruz! ¡La que me salvó! ¡Me rescató! ¡Y un momento allí! ¡Por favor salte conmigo! ¡Te voy gloria, gloria! ¡Te doy gloria, gloria! ¡Te doy gloria, gloria! ¡A ti Jesús una vez más! ¡Te doy gloria! ¡Sólo para ti Señor! ¡Sólo para ti Señor! ¡A ti Jesús una vez más! ¡Y te doy gloria, gloria! ¡Y te doy gloria, gloria! ¡A ti Jesús! ¡Sólo a ti Jesús! ¡Y te doy gloria, gloria! ¡A ti Jesús una vez más! ¡Y te doy gloria! Y enviaste a Jesús por mi salvación Por la ternidad en ti tengo perdón Porque la verdad que te conté a ti Mi Dios, a ti mi vida te daré Jesús, por ti yo viviré De ti nunca me avergonzaré Y vamos a saltar Toma, tómalo, toma, tómalo ¿Y cuántos creen que Jesús venció al diablo? ¿Cuántos creen que Jesús derrotó a la muerte? Lo vamos a decir saltando para el rey Y nuestra mano arriba dice Y yo sé que venció Mi Cristo venció Una vez más con la manita arriba Venció Al diablo en la cruz Dice Venció Mi Cristo venció Una vez más Una vez más Atención A toda putiza Él es Jesús Hijo de Dios Y en el sabio se puede perder Y en el sabio se puede perder El diablo en la luz Es el camino a la vida y la amistad Venció Venció Y en el sabio se puede perder Venció 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 Al diablo en la cruz Y en el sabio se puede perder Que no nos cansamos de alabarte Señor ¡Oh! Por derrot Estable Que no nos cansamosли No nos haremos No nos haremos Dele aplausos a JV